En este segundo vídeo vamos a continuar trabajando, avanzando con los shell scripts y vamos a realizar ya nuestro primer shell script. Vamos a realizar un script que salude, que muestre un saludo al usuario que lo lanza. Entonces ese script sencillamente empezaremos con una frase que diga hola, quien quiera que seas. Voy a guardar esto y ya tengo el script listo y voy a probarlo antes que nada simplemente para que se pueda ver el efecto. Aquí lo tengo, aquí tengo el script y ahí tengo la llamada y la prueba de ese script y aquí veo el resultado de ejecutar este script. Voy a dejarlo encima siempre y voy a tenerlo un poco apartadito ahí. Bien, aquí hay un hecho importante que hay que entender durante toda la actividad de un programador. El programador tiene una situación mental siempre presente y nosotros como no somos programadores todavía no la hemos visto, no nos hemos enfrentado a ella. Y lo que hay que tener en cuenta es que el programador cuando escribe un programa lo hace para que en el futuro alguien lo utilice. Esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando una fábrica fabrica un coche, pues lo fabrica pensando en que alguien lo va a conducir. Y lo prepara todo para que en el futuro, después de que el coche esté fabricado, a quien se le venda el coche, pues esa persona, sea quien sea, lo pueda conducir. Aquí ocurre algo parecido. Estamos en este momento, cuando yo estoy editando el script, estoy situándome en la piel de alguien que está preparando un programa para que sea usado en el futuro. Pero bueno, esto de programar resulta que reúne las dos partes, porque si yo cambio aquí, si yo me pongo con el terminal, resulta que de repente, de golpe, me transformo en ese supuesto usuario que en el futuro va a utilizar este script. Entonces, estamos a la vez, simultáneamente, aquí delante trabajando y asumiendo dos papeles, dos roles. El rol del programador, que prepara un trabajo, y el rol del usuario, que lo aprovecha o que lo utiliza. Es, por así decirlo, como si un usuario, una persona, fuese a la fábrica y estuviese allí probando el coche mientras lo fabrican, si eso fuese posible. Y la fabricación del coche estaría ligada, digamos, a la prueba por el usuario que lo va a utilizar. Esto es imposible. Esto no es así, ya lo sabemos, con los coches. Y con los programas de Shell Script, también. También es imposible, porque el programador siempre debe tener en mente que está preparando un programa para que en el futuro lo utilice alguien. Lo que pasa es que el programador, pues, tiene que probarlo. Tiene que verificar que funciona. Y tiene que asumir ese papel de usuario que prueba, usuario que pone el script en ejecución y vea el resultado. Y con las fábricas de coches ocurre algo parecido. Cuando el coche se está fabricando y se termina de fabricar, se prueba. Y hay una persona que sube y simula ser el usuario final y empieza a utilizar el coche en todos los elementos a ver si funciona todo como se espera de un coche. Pues bien, aquí tenemos que hacer algo parecido. Por eso, yo ahora soy el programador y lo primero que he escrito es hola, quienquiera que seas, porque yo no sé el nombre de la persona que va a utilizar este script en el futuro. No lo sé. Y como no lo sé, pues no puedo hacer otra cosa que poner ese saludo. Y cuando voy a probarlo, aquí tengo la prueba, lo que veo es el resultado de este script. Bien, el resultado es satisfactorio, pero no es el idóneo. No es el mejor resultado posible. Lo que pasa es que el programador, pues no puede hacer nada más, porque el programador no sabe el nombre de la persona que va a salir. Entonces vamos a evolucionar o vamos a cambiar el requisito, vamos a cambiar un poco el problema y el enunciado del problema. Y lo primero que vamos a hacer es, pues preparar nuestro script para que pueda decir el nombre de la persona que lo está utilizando. Vamos a prepararlo de alguna manera. Y lo que haremos es delegar o pedirle al usuario que le comunique el script su nombre. Es decir, que el usuario cuando venga aquí y pida que el ordenador lo salude, pues aquí, de alguna manera, al lanzar este script, de alguna manera, el usuario le dirá cómo se llama y el script, sabiendo su nombre, emitirá un saludo adecuado con el nombre y apellidos de la persona que ha lanzado el script. Pero hasta eso, hasta ese punto, todavía nos queda un poco de camino. Estamos muy al principio y lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro script. ¿De acuerdo? Cuando tengamos un problema entre manos, no intentemos solucionarlo de golpe. Hay que ir poco a poco. Entonces lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro script para que acepte cualquier nombre. Y eso pasa porque va a haber algo en este script que variará, algo que cambiará. Ahora mismo no hay nada que cambie. Siempre muestra esa frase que veis ahí. Pero nuestro script, vamos a prepararlo y vamos a almacenar un dato que será el nombre del usuario. Y ese dato puede variar, puede cambiar, puede ser cada vez uno diferente. Y eso los lenguajes de programación lo permiten gracias a las variables. Las variables son identificadores que están asociados a un valor y ese valor puede cambiar. Entonces tú, usando una variable, puedes guardar un valor que varía. Por eso se llama variable. Vamos allá. Vamos a poner una variable. La llamaremos nombre y aquí la voy a igualar o la voy a hacer igual al valor quien quiera que seas. ¿De acuerdo? Esto, aviso ya que no está bien, ya lo sé. Ahora veremos por qué. Pero voy a ser un poco ingenuo y ponerlo así. Y corregiremos el error. Y ahora, lo importante es que yo tengo guardado el nombre, aunque el nombre no lo sepa todavía y haya puesto eso como el nombre. O podría poner nombre desconocido. También podría ponerlo. Pues voy a ponerlo así. Y aquí, yo ya no tengo que emitir una cadena, un mensaje fijo. Ya que tengo una variable que puede contener un valor u otro, quiero usar esa variable, quiero usarla para mostrar su contenido, mostrar lo que tiene dentro. Esto, en cada lenguaje, se hace de una manera un poco diferente. Hay lenguajes que coinciden en su forma de hacerlo, pero bash es un lenguaje bastante distanciado de un cierto estándar. Entonces, en bash, las variables, para acceder al valor, se debe de poner delante el símbolo del dólar. Bien, si yo pongo aquí nombre, observaré, cuando ejecute el script, observaré que siempre emite la cadena o la nombre. Nombre lo toma como eso, como una n seguida de una o de una m, etc. Si quiero que esto se interprete como variable, en este lenguaje, debo de poner delante el símbolo del dólar. Bien, vamos a lanzar esto a ejecución y vamos a ver qué ocurre. Lo que ocurre es un error. Y los errores son benditos, porque aprendemos más de los errores que de los aciertos. ¿En qué nos hemos equivocado? Pues nos hemos equivocado en que bash es muy quisquilloso con esto de las variables. Tiene unas reglas de escritura muy rígidas, muy estrictas. No lo parece, pero sí son muy estrictas. Y aquí hemos utilizado, bueno, no hemos utilizado nada. Hemos escrito lo que nos ha salido de ahí. ¿Qué tiene primera regla para escribir las variables? Las variables se deben distinguir de los comandos. Si yo pongo una palabra o una frase así, esto se tomará como un comando, como el comando nombre. Y el comando nombre, pues no es ningún comando. Y ese es el error, fijaos. Nombre, orden no encontrada. Eso es lo que nos aparece. Aquí, interesante, nos aparece la palabra hola. Y no aparece nada a continuación de hola. Esto no ha tenido efecto. Bien, vamos a explicar bastantes cosas aquí. Lo primero de todo, nombre, si es una variable y voy a asignarle un valor, nunca debo dejar un espacio. Porque si dejo un espacio entre la palabra y el símbolo igual, eso se interpreta como un comando. Y no es un comando. Y ahora, tampoco hay que dejar un espacio ahí. Hay que ponerlo todo seguido. Bien, voy a guardar esto. Y voy a probar. Y me va a dar un error distinto. Antes voy a limpiar la pantalla. Ahí va a darme un error. Y este error es desconcertante. Desconocido. Orden no encontrada. Bien, si reviso mi script para localizar el error. Pero primero que nada veo que es la línea 4. Resulta que me dice que desconocido, orden no encontrada. Si estoy un poco desconcertado y no me lo explico, bueno, pues me da igual. Él no se equivoca. El bash no se equivoca. Y si me dice desconocido, orden no encontrada, esto es porque la palabra desconocido la ha interpretado como un comando. Y no lo ha encontrado. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque para asignar un valor a una variable, debo de poner la variable, el símbolo igual y a continuación sólo un elemento. Y como sabemos, aquí en bash el espacio separa distintos elementos, distintos argumentos, o en este caso, separa una asignación de un comando. Desconocido lo ha tomado por un comando. Lo que hay que hacer aquí, como se ha hecho otras veces, es utilizar las comillas. Utilizando las comillas, englobamos todo esto bajo un único elemento. Y ahora sí, ahora se asigna esto a la variable. Y la variable, aquí ha vuelto a aparecer lo mismo, la variable no tenía valor y ha aparecido una cosa en blanco. Pero ahora comprobaremos que la variable ya tiene valor. Y aquí se consulta ese valor. Vamos a probarlo. Voy a guardar. He guardado. Limpio. Y ejecuto. Y aquí aparece. Hola. Nombre desconocido. Esto no está aquí escrito. Esto es el valor de esta variable. Bien, el script podemos decir que no hemos avanzado apenas nada, pero hemos presentado las variables y nos hemos enfrentado a errores frecuentes que aparecen cuando las utilizamos. No olvides estos errores porque te van a robar mucho tiempo. Bien, la idea ahora es seguir avanzando. Lo que vamos a lograr es que el script, nuestro script, sea receptivo a la información que le suministre el usuario. Deseamos que el usuario le comunique el nombre al script y el script con esa información pueda emitir un saludo personalizado. Por ejemplo, si el usuario se llama Pepe, pues deberíamos poder permitir que el usuario al lanzar el script le diga que se llama Pepe y los apellidos también y el script responda con un hola Pepe. Entonces, esto hay varias maneras de lograrlo, varias alternativas. La información puede ser escrita en diversas situaciones y nosotros lo que vamos a elegir es la utilización de argumentos para que el usuario, escribiendo esos argumentos, le comunique el nombre al script. Es decir, vamos a verlo aquí. Cuando yo tengo un comando, por ejemplo, el comando ls, yo puedo ponerle argumentos como ya sabemos. Aquí tenemos dos argumentos, menos l y menos t. Con otros comandos, por ejemplo, cuando muestro un fichero y ese fichero quiero filtrarlo con el comando egrep para filtrar algunas líneas, pues aquí, a continuación, he de poner un argumento que probablemente indique el patrón, aquí en este caso, el patrón que yo deseo utilizar para filtrar. Esto que he escrito aquí es un argumento para el comando egrep. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el que he puesto aquí, por ejemplo, un patrón, voy a especificar, por ejemplo, todas las líneas que empiecen por fact y después tengan una repetición de tres números. Estoy haciendo un patrón y después, pues, se repitan varios caracteres hasta el final de la línea, hasta el final de la línea. Bien, este argumento que he puesto aquí es un argumento que es notificado al comando egrep cuando el comando se ejecute. Esto es otro comando, ¿eh? Se ejecutará el comando y recibirá este argumento y lo analizará, lo desmigará, obedecerá y tomará en consideración todo aquello que este argumento quiera significar. Bien, la idea es que nosotros, cuando llamemos al script, así, pues también podamos pasarle un argumento, bueno, o tres argumentos, o los que sean. Y en el script lo que vamos a hacer es poder aprovechar esa información que se nos pasa. Esto, pensadlo de alguna manera similar a lo que hemos dicho antes, el día que el programador hace el script puede prevenir, puede anticipar que el usuario escribirá algunos argumentos. No sabe qué va a escribir, pero al menos sabe que va a escribir argumentos. Entonces, aquí dentro del script lo que vamos a hacer es acoger esa información que se nos pasa, recogerla y procesarla. Y utilizarla, pues como el script lo necesite. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es tomar las palabras que se nos pasa, como el nombre y apellidos. Esto, en el script, en los shell scripts, se logra accediendo a unas variables muy concretas, que tienen un nombre muy especial. Y esas variables son las variables que almacenan el valor de los argumentos. Pepe, García y Martínez, en el script, van a ser unas variables que ya están creadas. Y cuando el script se ejecute, bash, que es el que gestiona la ejecución de este script, ya habrá previsto todo esto y ya habrá puesto valor a esas variables. Entonces, esto es bastante inmediato. Las variables son, voy a escribirlas aquí, sin que signifique que estoy escribiendo una línea de programa o de script real. Las variables son $1, $2, $3, etc. Entonces, la situación es la siguiente. Aquí quiero reflejar la llamada que realizará un usuario, en este caso, el usuario Juan Martínez García, que realizará escribiendo en el terminal. Es decir, esto equivale, más o menos, a lo que he escrito yo aquí. Voy a cambiar el nombre para que coincida. Juan Martínez García. De acuerdo, el usuario escribe esto y yo aquí, en este diagrama que estoy aquí mostrando, lo reflejo aquí. Bien, y esto es dentro del script. Entonces, el intérprete de comandos, bash, que es el que ejecuta y interpreta este fichero y gestiona toda la ejecución, lee la línea de comandos entera y va separando cada uno de los argumentos. De forma que Juan, al estar separado de Martínez, es el primer argumento a continuación del comando y, por tanto, le asigna la variable $1. O dicho de otra manera, la variable $1 tiene un valor almacenado que resulta ser Juan, que es el primer argumento. Lo mismo ocurre con la variable $2 y la siguiente palabra, que es Martínez, y la variable $3 y García. Estas variables pueden ser accedidas dentro del script. Es decir, que yo puedo acceder a ellas y recuperar el valor. Y puedo, por ejemplo, recuperar el valor de la variable $1 y guardarlo en otra variable, en este ejemplo que vemos aquí, en la variable nombre. Puedo recuperar el valor de $2 y guardarla en otra variable, llamada $1, y lo mismo con $2 y $3. Y, finalmente, puedo emitir el mensaje de saludo accediendo a $1, $2, nombre. Es decir, aquí ha cambiado el nombre, pues pone Hola Martínez García, Juan. Le ha cambiado los nombres. Eso significa que aquí dentro, donde pone $1, aquí, donde pone $1, yo voy a recibir la primera palabra, que es Juan. Por tanto, lo que voy a hacer en este momento, para verlo, es mostrar ese primer argumento. Voy a ponerlo así. Primer argumento. Voy a poner ahí una flecha. Entonces, es de esperar que esta línea muestre esto que pongo aquí, primer argumento. Bueno, esta flecha no puedo ponerla así, porque entonces esto es una redirección. ¿Vale? Voy a poner ahí un dos puntos. Primer argumento, dos puntos, y $1. Esto también podría ponerlo así. Sería perfectamente válido, poniendo unas comillas, incluso mejor. Voy a hacer lo mismo aquí, echo. Y aquí lo mismo. $3. Bien. De momento, vamos a dejar esto, igual que está, no vamos a cambiarlo. Voy a probar el efecto. Es muy importante que tengáis ansia de probar e instinto de probar. Así veis el efecto de vuestros cambios lo más rápidamente posible. Bien. Voy a limpiar esto. Voy a ejecutarlo. Y fijaos. Y comparad. Comparad y, digamos, ved cómo este script invocado de esta forma produce este resultado. Es muy importante. Es muy importante ver que aquí se emite una frase, una cadena por la salida estándar en la cual aparece primer argumento y donde ponía $1 en el script se pone el valor que contiene esta variable. Y esa variable, y esa con ese nombre específicamente, resulta ser siempre el primer argumento. Si yo llamo este script con otro nombre, por ejemplo, Antonio Fernández Mora, pues el valor de la variable $1, de la variable $2 y de la variable $3 en esta ejecución es distinto porque cada una de esas variables recibe una de las palabras. que resultan ser los argumentos de ese script. Pues bien, yo ahora lo que tengo es libertad aquí dentro para manipular esas variables como yo quiera y formar un saludo adecuado. Voy a eliminar estas líneas que han sido un poco puestas para probar y voy aquí a poner $1, $2, $3, entrecomillados, con la intención de que aquí se ponga el valor del nombre, a continuación habrá un espacio, a continuación el valor del primer apellido, y finalmente con $3 el valor del último apellido, el segundo apellido, $3. Todo esto se pondrá ahí y esto se guardará en esta variable. Esta variable la he concebido hace un momento, la he pensado y la tenía pensada para acercar mi script a que fuese algo más genérico. Voy a mantenerla, no es preciso utilizarla, pero ya que lo he diseñado así, voy a continuar así, y ahora, nada, y esto ya está, voy a guardar, me voy aquí, voy a limpiar el terminal y ahí finalmente aparece el resultado. Bien, esto es una herramienta muy potente, porque a partir de ahora yo puedo hacer scripts que reciban información del usuario y puedo ejecutar distintas veces el mismo script con distintos resultados, porque le puedo pasar información diferente en cada ocasión. Como complemento a esta lección, vamos a hacer un script más genérico para descubrir dos variables más, que son muy importantes también para manipular los scripts y lo serán. Voy a abrir un nuevo fichero, voy a guardarlo como ejemplo, estoy aquí no se ve, por ejemplo, examinador, argumentos, punto sh, bien, permiso denegado, no puedo guardar permiso denegado, guardar como, ah, espera que estaba escribiéndolo en una carpeta, documentos, sistemas, scripts, examinador, examinador, argumentos, ya está guardado. Ya tengo aquí un script, un fichero preparado para, ahí lo vais a ver, ya lo tengo aquí, esto sirve de repaso. Bien, pues vamos allá, voy a hacer este script y siempre empezamos con el almohadilla, exclamación, barra bin, barra base. Lo que voy a hacer ahora es mostrar, es un script que su única intención es mostrar información sobre los argumentos. Y esto ya lo hemos hecho antes, hemos hecho esto de echo, el primer argumento es dólar uno, voy a copiar y pegar y decir aquí el segundo argumento es dólar dos, el tercer argumento es dólar tres, y así podría continuar sucesivamente. Pero además, vamos a presentar dos variables nuevas. La primera es una variable que guarda la lista de argumentos entera. Todo lo escrito, todo lo escrito, aparece en esta variable, perdón, aquí la tenemos. Esta variable muestra toda la lista de argumentos que sigue a continuación del comando. Esta otra variable, dólar cero, guarda el propio comando, guarda el nombre del propio comando. Por eso pongo ahí, el comando es dólar cero. Y esta otra variable almacena el número de argumentos que se pasan, que en alguna ocasión necesitamos saber. En el script de antes del nombre, pues se podía establecer que solo se podían pasar tres argumentos, pero hay scripts que admiten un número variable de argumentos, y dentro yo debo saber, o debo ser capaz de descubrir cuántos argumentos hay. Bien, ya tengo mi script, voy a guardarlo, y lo que me queda es ir aquí y cambiarle los permisos. Recordad que si no le cambiamos los permisos, no podremos ejecutarlo tan bien. Ahí está examinador de argumentos. Bien, pues ahora llega la parte de probar un script, y también hay que mentalizarse que, igual que una fábrica de coches, igual que una marca que está diseñando un vehículo, un coche, todo ese proceso de diseño y fabricación implica la realización de pruebas, muchas pruebas, para verificar que todo funciona como debe ser. Un coche, cuando lo fabrican, lo meten en un chorro a presión de agua para ver si se filtra algo de agua dentro del habitáculo, por ejemplo. Lo ponen a prueba, lo ponen a prueba en el frenado, lo ponen a prueba en la potencia, lo ponen a prueba de mil maneras, y cuando ya lo han probado todo, pues el coche ya está listo para su uso. Con los scripts tenemos que hacer lo mismo, tenemos que meterle escaña, tenemos que probarlo de todas formas. Y este script, pues vamos a probarlo de muchas maneras. Entonces siempre hay que hacer dos tipos de pruebas. Las pruebas, digamos, a favor, las pruebas en las que todo se supone que está bien y tú te esfuerzas en usar el script como se espera, y las pruebas, digamos, en contra, las pruebas en las que sometes al script a llamadas que no se espera que sean las normales, lo torturas, intentas reventarlo. Entonces vamos primero con la prueba más normal, que es pasarle tres argumentos, que es lo que hemos previsto aquí. Entonces yo le llamaré al script, lo llamaré con examinador, examinador, y pondré aquí, pues, uno, dos, y three. Y entonces esto se ejecuta, y hay que, como hemos hecho antes, encajar línea a línea lo que está ocurriendo. Voy a ponerlo aquí al lado. Entonces esto es producto de esta línea tres, en la cual vemos que se ha mostrado exactamente lo que está aquí escrito, pero dólar uno se ha sustituido por el primer argumento, que es el que aparece aquí. La siguiente línea, pues lo mismo, pero con el argumento segundo. Y la tercera línea con el argumento tercero. Después, ¿qué nos aparece aquí? Que esto es nuevo. Aquí indica la lista de argumentos es, aquí me he dejado un espacio sin querer, y ese espacio, pues, se percibe aquí, no pasa nada. La lista de argumentos es, y lo que aquí es dólar, almohadilla, aquí aparece uno, dos, three, que es todos los argumentos que yo he escrito. En esta segunda línea, o en esta siguiente línea, pone el comando es dólar cero. Y esto es lo que vemos aquí, el comando es, y dólar cero se ha sustituido por lo primero que había escrito en la línea de comandos, que es el comando. Ahí lo tenemos. Y finalmente, hemos pasado uno, dos, y tres comandos, tres argumentos, perdón, y esto es lo que refleja la última línea. La última línea, voy a mostrarla toda, aquí dice, el número de argumentos pasados es, y esto se ha reemplazado por un número. Aquí lo tenemos, tres, porque he pasado tres argumentos. Bien, esto funciona bien, y la prueba a favor ha resultado buena. Vamos a repetir una prueba, pero vamos a usar mal el comando. Vamos a, primero que nada, no poner argumentos, a ver qué ocurre. Y hay que entender un poco que no es correcto esto, porque aquí yo asumo que va a haber un primer argumento. Esto es lo que presupongo en el programa, cuando lo hago. Y esto puede ir mal, en muchos lenguajes iría mal. Aquí, vamos a ejecutarlo. Sencillamente, aquí, las variables, como $1, $2 y $3, que no tienen valor, cuando son accedidas, pues no pasa nada. Se sustituyen por una cadena vacía, no aparece nada, y este es el efecto que podéis ver, este es el efecto que podéis ver aquí, en la salida, respecto a la ejecución, o respecto a las líneas que he escrito, cuando la llamada no tiene argumentos. Pero ojo, porque esta línea sí que la podemos verificar, y ha funcionado bien. El comando es, perdón, así, exacto, el comando es, esto que he escrito aquí, $0 tiene valor, ahí está, estaba marcando la otra. La lista de argumentos es, la lista de argumentos es, está vacía, esta variable está vacía, no hemos pasado argumentos. Y finalmente, el número de argumentos pasados es, pues, aparece el número de argumentos pasados, es 0, que es correcto. Bien, pues, una prueba hecha a favor. Voy a pasar más argumentos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí, con 1, 2, 3, 4, 5, 5, pues bueno, solo vemos los tres argumentos que yo he previsto en el código. Aquí no muestro el 4 y el 5, pero bueno, no pasa nada. La lista de argumentos, ahí sí que me aparecen todos. La lista de argumentos es, 1, 2, 3, 4 y 5. El dólar 0, otra vez, es el comando, y el argumento, el número de argumentos pasados, es 5. Bien, con esto tenemos ya, bastante sabiduría, para recibir, información por argumentos, y acceder a ella, desde nuestro script.